Quiero ver tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Dani, Dani, tú eres Dani, ¿no? Sí Ay, qué bueno que te encuentro, creí que no había nadie en la casa Oye, ¿me ayudas a bajar unas maletas que eran de tu tía? Ándale, acompáñame A ver, Dani, agarra esta que no peses ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te recuerdo caminar 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 Prometo regalarte sin reparo Mi corazón, la forma de tus labios Y quiero ser tu último dolor Te pido que me jures esta herida Yo sé muy bien que no es tu obligación Tan solo si amortiguas mi caída Será mi salvación Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo ¿Lo que es un helado? ¡No, no, 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 no! ¡No« ¡No»